Toca Pito, el enano Yo no he visto que tocaba un tal Ricardo Y lo hacía con total indiferencia Sin temer que fuera él O fueras tú Toca Pito, el enano Yo no he visto en una plaza hacer desastres Hasta se animó a tocárselo a Peralta Y así comenzó su encanto a iluminarse Y ahora siento que ya tengo aquí su mano ¡El enano! 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 Gracias por ver el video.